En el municipio de Iztacuizla, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado integró el primer secretariado técnico local de gobierno abierto en la entidad, nuevo esquema de gestión que fortalece la relación gobierno-ciudadano en materia de transparencia y rendición de cuentas. El presidente municipal de Iztacuizla, Tomás Vásquez, dijo que esta estrategia busca consolidar la participación ciudadana en los actos de gobierno. Al amparo de este nuevo esquema, los actores involucrados estamos obligados a revolucionar las políticas públicas, permitiendo que el respeto, la colaboración, el diálogo, pero sobre todo la co-creación, sean elementos indispensables de una relación cada vez más fructífera entre sociedad y autoridades públicas. La presidenta del órgano garante, María Aida González, explicó que el gobierno abierto surge en marzo de este año en el Instituto Nacional de Acceso a la Información como un modelo de empoderamiento para los ciudadanos para prevenir actos de corrupción. Tomando en cuenta que en un gobierno abierto se obtienen beneficios inmediatos como potenciar la democracia participativa, le da un plus a la transparencia legal, inhibe los actos de corrupción, mejora los trámites y servicios de los ciudadanos. Por su parte, la directora general de gobierno abierto del INAI, María Fernanda Galicia, destacó que Tlaxcala se posiciona a nivel nacional en emprender acciones de transparencia con este nuevo modelo. Quiero decirles que estas acciones que estamos llevando a cabo el día de hoy, ya lo hemos realizado en otras entidades federativas, que son Oaxaca, Durango, Morelos, Veracruz y Baja California. La semana pasada se sumó Zacatecas al firmar una declaratoria de gobierno abierto. San Luis Potosí también está en nuestros ejercicios, pero Tlaxcala se convierte en la sexta entidad con un secretariado técnico local. El secretariado técnico local de gobierno abierto está integrado por la presidenta de la CAITLAX, el presidente municipal y un representante de la sociedad civil más dos suplentes, cuyas funciones establecen crear un plan de acción local a través de mesas de trabajo para identificar los problemas que enfrentan los ciudadanos en el acceso a la información en las administraciones públicas. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.